que tal compañeros por ahi quede pendiente de hacerles el video de como registrarse en la página para el sorteo que se llevará a cabo el día 31 de agosto de lo que es una careta fotosensible y 4 cuadras magnéticas ya hay mucha gente registrada agradezco mucho apoyo espero que más de ustedes se interesen en esto que será el sorteo el primer sorteo de la página agradeciendo la aceptación que hemos tenido en cuanto a las descargas de plano revistas catálogos manuales libros la verdad eso nos impulsa a seguir adelante muchas gracias por su apoyo y es la manera en que se los pagamos no es algo tan grande pero que es muy significante para nosotros ok entonces nos vamos a la página lo que es soldadura herrería balconería y soldadura de ahi nos vamos a ir a la parte donde dice menú si estas desde tu celular del lado izquierdo la parte de arriba desplegamos y podemos ver la opción sorteo de agosto ahí vamos a dar clic y nos manda directamente al registro no tenemos ningún problema nos vamos hacia arriba o hacia abajo como quieran llamarle y ya tenemos la indicación registrada aquí para el sorteo ok tiene la fecha del sorteo las condiciones recuerden que tenemos que estar este agregados en el grupo de la página y también tenemos los requisitos para registrarnos que sería nuestro nombre no necesariamente completo nuestro correo y algo muy importante el país ok no sabemos a dónde se va a ir esta careta y estas cuadras así es de que regístrense y por último únicamente tienen que darle a el botón de suscríbeme al sorteo y quedamos tenemos que ser pendientes se publicará en el grupo de de la de la página el ganador el día 31 así es de que compañeros aprovechen porque en septiembre viene otro sorteo más es todo muchas gracias